Con los tres puntos cosechados, el elenco paranaense se aseguró el primer puesto de su grupo. El dueño de casa mostró la capacidad goleadora de sus delanteros. Pablo Suárez anotó cuatro goles, Horacio Cáceres se despachó con tres conquistas y Guillermo Méndez aportó dos gritos desde el banco de los suplentes. Ahora, el albiceleste tendrá que jugar el próximo fin de semana ante Santa Fe Fútbol solo para cumplir con el calendario.